One Mini World, One Creation Dream Recuerden, HP significa Hell Points, que es vida máxima, o como ya sabemos, Mini World está en Spanglish Y lo que van a seleccionar es, de nuevo, jugador en el evento, el activador, y acá el número de vida que va a tener, ¿vale? Recuerden que Mini World siempre inicia con 100 de vida, cualquiera de sus personajes Y yo le puse 125 porque ese es un personaje defensivo, una vez más, entonces va a tener 25 más de vida que los demás Es decir, más golpes, ¿vale? Del promedio, porque, por ejemplo, el personaje que es rápido tiene 75 de vida Es decir, este va a tener casi un 50% más de vida que ese personaje Ahora, una vez tienen eso, vamos a ir al siguiente, y es que copian y pegan Y lo dejan tal cual lo tienen, simplemente acá cambian el que tenían, que tenían HP máximo por HP actual ¿Vale? Al final debería verse como esto, con cambio de velocidad, cambio de vida máxima y cambio de lo demás Y listo, lo guardan Con esto ya pueden tener clases seleccionables, ¿vale? Sin embargo, ustedes no van a ver el efecto ahora mismo Solo van a ver que se cambia cuando cambiamos de etapa Porque hasta ahora no le hemos agregado los objetos Lo que le hemos dicho al juego es, mira, estos van a ser los objetos que el jugador va a tener a futuro Cuando empiece la etapa de combate Pero ya van a poder seleccionar personajes Lo que sí debería pasar es que su personaje cambia de modelo Y que su personaje obtiene la habilidad pasiva Apenas tan pronto como elige la clase Pero como les repito, todavía no va a tener los objetos Ya están configurados, pero todavía no se le van a agregar Muy importante, de nuevo repito En recetas van a tener que hacer esto héroe por héroe Si se dan cuenta, acá está el mismo activador Pero este va con las opciones del otro héroe Es decir, cambian la variable, los objetos, etc. de acuerdo a su héroe, ¿vale? Ahora sí Ya podemos estar orgullosos, chicos Felicitaciones En este punto ya nuestro héroe es completamente independiente Ya tiene sus propias opciones Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Ahora vamos a crear los activadores básicos, ¿vale? Chicos, los que ya son antiguos ya conocen cómo hacer esto Lo que vamos a hacer son varias cosas Entre ellas, borrar efectos automáticamente Y mostrar la pantallita Y mostrar la pantallita No la pantallita, sino este texto que nos muestra El tipo de texto de la etapa que está pasando, ¿vale? Y lo vamos a hacer muy sencillo Para eso, simplemente, chicos, vayan acá De nuevo, activadores Una vez están en activadores ustedes Una vez están de nuevo en la parte que les conviene O en la parte que necesitan Vamos a ir a Useful Functions Y acá, como se pueden dar cuenta Tengo pocos activadores No son muchos Y el primero que vamos a crear Como siempre es AutodeleteFX ¿Cómo es AutodeleteFX? Ya saben, esto es para evitar que se cargue el sistema Para que borre los efectos automáticamente Y ustedes no tengan que hacerlo manualmente Lo voy a hacer muy rápido Porque esto lo repito siempre Y ya sé que la mayoría lo sabe Sin embargo, si hay alguien nuevo Pues para que pause el video Y no llegue a su ritmo Entonces, opciones Simplemente bajan a Efecto Especial Crear un lugar aleatorio, ¿vale? Las acciones No tienen ninguna condición La acción es Esperar un minuto Lo que lo hacen acá en Esperar Temporizador Tiempo de espera Le ponen un minuto Y borran el efecto especial en el evento ¿Vale? En Posición del evento Muy importante es Tienen que seleccionar Posición del evento Porque si borran un efecto especial De un jugador o algo Les va a salir en naranja Entonces, recuerden Acá dentro de todas las opciones Seleccionan esta que dice Borrar efecto en el lugar ¡Listo! Le cambian el nombre Y le ponen Auto Delete Effects O Auto Borrar Efectos ¿Vale? Rápido, sencillo Este lo creamos para todos Porque es muy sencillo de usar Luego Vamos a crear otro Que se llama Auto Show Bar Recuerden que lo que hace esto Es simplemente mostrar A los diferentes jugadores Siempre la barra Si ustedes no colocan esto Posiblemente cuando ustedes Abran una tienda Cuando abran cualquier objeto interactivo Lo que va a pasar Es que MiniWare va a borrar O va a dejar de mostrar El tiempo arriba En la barra de tiempo Entonces Una forma de corregir Este bug de MiniWare Es haciendo esto ¿Cómo lo hacen? Vamos a agregar un evento Primero crean el activador Le ponen de nombre Auto Mostrar Cuenta Regresiva Se van a la sección A los eventos Agregan uno nuevo Y le ponen Lógica de juego Cambio a temporizador Designado No vayan a seleccionar este Seleccionen este de acá Este es el correcto De hecho approval Y ahí le van a poner Entre las opciones Van a crear una nueva variable Que se llama GameStart O inicio del juego ¿Vale? Y en las acciones Simplemente le van Y van y bajan Y ponen temporizador Mostrar ventana de temporizador Y en la ventana de temporizador Acá en la primera opción Colocan la variable Que acabamos de crear Acá tienen que seleccionar A todos los jugadores Biblioteca de funciones Jugadores Jugadores totales Y acá es donde viene el truco Vamos a poner Biblioteca de funciones Concadenación de string Acuérdense que Concadenación de string Es básicamente Coger dos textos diferentes Como por ejemplo El nombre del jugador Y lo que ustedes quieran poner Y unirlos en un solo texto Entonces vamos a poner Concadenación Lo que vamos a hacer es En la primera Simplemente ponen el color De su texto De su ventana En mi caso es verde Recuerden que para que Un texto sea verde Ponen numeral O hashtag O michi O no sé como lo digan En su país Y la letra G en mayúscula Si fuera rojo Sería la R en mayúscula De red en inglés Si fuera amarillo Sería la letra G en mayúscula De yellow en inglés O sea los colores La primera letra En el color en inglés Y acá simplemente Vamos a ampliar Vamos a poner Biblioteca de variables Y van a crear Una nueva variable Que se llame Game status Que es el mismo nombre De la anterior Pero le ponen Text después Que sería Texto del status Del juego O del nivel del juego Y ya está Ya tenemos Dos de nuestros Activadores básicos Completados Finalmente vamos a aprender A hacer El más importante Chicos ¿Cuál es el más importante O cuál es el que mejor Funciona acá? Es el que solo va a funcionar Para este mapa Y es Spawn all players Es que va a hacer Spawn all players Cada vez que se cuente Va a devolver A todos los jugadores A su spawn principal A donde inician el juego Y una vez están ahí Les va a dar Una pausa De tres segundos Para que ellos puedan Mirar el juego Para que no se vayan a mover Porque es importante Pausar a sus jugadores Cada vez que los mueven Porque si el jugador Sigue en movimiento Posiblemente va a estar Muy al borde De un abismo Y se va a caer Y va a morir Entonces los pausas Para que tengan dos segundos Para mirar a su alrededor Saber qué pasa Y ahí recién sueltas El juego Para que ellos puedan luchar ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Crean un nuevo activador Y le van a poner de nombre Spawn players Spawn all players O Spawnear todos los jugadores ¿Vale? No le ponen opciones De evento No le ponen tampoco Ninguna condición Simplemente le ponen Las siguientes acciones La primera Es que le vamos a dar Un activador Un efecto El efecto Lo creamos ayer Que se llama Pausar O que se llama Esperar ¿Vale? ¿Se acuerdan que creamos ese? Es el segundo El segundo Puff o estado Que creamos Vamos a seleccionar ese ¿Vale? Entonces se lo dan al jugador En el evento Van a seleccionar Obtiene el efecto ready Acá tienen que seleccionarlo Yo lo tengo acá Que en su caso de nuevo Se va a llamar Como ya les dije Posiblemente se va a llamar Pausa Permanecer falso Y se lo van a poner Solo 4 o 3 segundos No necesitan ponérselo Más tiempo Porque va a ser demasiado Segunda opción Va a ser Cambiar el punto de resurrección A el spawn De sus jugadores En caso mueran Pues revivan en su base Y no vayan a revivir En el lobby O no vayan a revivir En la mitad del mapa Y tercer paso Es mover al jugador A ese punto Entonces ¿Cómo lo hacemos? Primero Vamos a ir a jugador Y cambiar Punto de resurrección Esto debe estar por acá Cambiar punto de resurrección Cuando lo seleccionan Van a seleccionar Jugador en el evento El activador Y acá en funciones Van a seleccionar Lugar aleatorio En región Vamos a tener una región Que vamos a crear Y toda la región Va a ser básicamente Una región Donde van a aparecer Los jugadores Básicamente En cualquier parte De esa región Entonces acá nos va a decir Que elijamos cuál Para lo cual Vamos a ir a biblioteca De funciones Jugador Y variable privada Porque vamos a crear Una región privada ¿Vale? Y la variable privada Van a crear una variable Que se llama Team Regional Spawn O región De equipo De Spawn Veo que Amelia Tobar Se ha suscrito Bienvenida al canal Y muchas gracias Por la suscripción Bueno Team Regional Spawn Va a ser básicamente Dónde va a aparecer El jugador ¿Vale? Entonces seleccionen acá Y acá van a tener que seleccionar Qué jugador va a aparecer Obviamente el jugador del evento De nuevo les va a aparecer En naranja Porque no tenemos Ningún evento Está bien Así va a funcionar Y lo segundo Es que vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero en vez de usar Esta que era Cambiar punto de resolución Vamos a mover el jugador ¿Vale? Entonces ya tenemos Ambas opciones Primero que aparezca allá Y la segunda Que si muere Vuelva a aparecer en su spawn Y no que vuelva a aparecer En cualquier parte del mapa Entonces como hacemos esto Simplemente seleccionen Cambiar lugar Y de nuevo hacen lo mismo Lugar aleatorio Es literalmente lo mismo Variable privada Tipo región Team regional spawn O región de aparición Del equipo Y jugador en el evento Del activado Nótese que solo estamos Seleccionando variables Todavía no hemos creado Regiones ¿Vale? Esto también es importante Acá le estoy quitando El checkmark ¿Vale? Simplemente lo estamos Dejando desactivado Al inicio Para que esto no funcione Todo el tiempo Para que solo funcione Cuando se necesita Y en este momento Ya tenemos Todas nuestras funciones Básicas ¿Vale? Chicos Si se dieron cuenta Es bastante sencillo No es nada complicado Ni del otro mundo Es algo que Cualquiera puede hacer Que vuelvo y repito No es muy complicado ¿Vale? Entonces voy a aprovechar Para hacer una pausa Chicos En este momento Están los activadores Pero no tenemos Las regiones creadas todavía Entonces el activador Va a funcionar Pero al no detectar Ninguna región No va a hacer nada Pero no se preocupen Que ya vamos a entrar A esa parte Ya vamos a ver Cómo crear esas regiones Cómo hacer que esas regiones Sean funcionales Que es lo que nos falta ¿Vale? Entonces si hasta el momento No les funciona bien No se me estresen No se me vayan a preocupar Todavía nos falta Un par de cosas Para que esto Comience a teletransportar A los jugadores Y les dé los objetos ¿Vale? Lo que estamos haciendo Ahorita simplemente Por el momento chicos Es crear Básicamente Una base de datos Como un libro Con las instrucciones Para que cuando Ejecutemos una acción Nuestro sistema Detecte Y lea las instrucciones Del libro Y le diga al juego Ah mira Hace tanto tiempo Le dijimos al juego Que estas iban a ser tus armas Entonces ahora sí Te las voy a dar ¿Vale? Y que te ibas a teletransportar A tal región Entonces lo vamos a hacer ahora Pero por ahora Como les repito No les va a funcionar Simplemente estamos configurando Todo para dejarlo listo ¿Vale? Aprovecho esto Aviso parroquial Chicos Para todos Aviso para todos Los que están conectados Clase número 5 Y clase número 6 No va a ser un viernes No va a ser un sábado Recuerden chicos Que para la próxima semana Y voy a abrir mi calendario Acá para que ustedes lo vean Para la próxima semana Las clases van a ser El 22 Y el 23 Eso es decir Un miércoles Y un jueves Y un jueves Por las fechas navideñas Ya saben chicos Problemas con la conexión Muchos van a estar viajando Entonces para evitar esto Vamos a moverlo Para el 22 Y el 23 O sea Es decir La clase número 5 Va a ser el 22 Va a ser el 22 Y se va a mover una hora Es decir Vamos a empezar Una hora antes Si antes empezábamos A las 7 Normalmente Ahora Colombia Vamos a empezar A las 6 Solo la clase del sábado Perdón Del miércoles La clase del jueves Si empieza a las 7 Como siempre ¿Vale? ¿Qué otra cosa chicos? También recuerden Que Si ustedes Ya terminaron Sus mapas Si ustedes Ya acabaron Sus cuestiones Simplemente En un mensajito O me escriben Por Discord Y yo les digo Como Ey Si este mapa Tiene tal cosa O mejor a esta otra O mejor a la otra Entonces siempre Díganme Profe Ya terminé mi mapa Échale una revisadita Por favor Ayúdame con esto Quiero saber Que estoy haciendo mal Que estoy haciendo bien Y yo les digo Que pueden mejorar Eso sí chicos Es muy importante Que aprendan A recibir críticas negativas Aclaro Críticas negativas Pero constructivas O sea No es lo mismo Que tú le digas A una persona Tu mapa es una Bueno No puedo decir malas palabras Pero Tu mapa es un desastre Tu mapa es malísimo Es lo peor que he jugado A que le digas A un jugador Mira Tu mapa tiene este error Y creo que se mejoraría De esta forma ¿Vale? Son dos tipos de críticas Que ustedes tienen que aprender A recibir Y yo sé que recibir críticas No es fácil Porque es algo A lo que tú le has puesto cariño ¿Vale? Tu mapa es como tu hijo Y a uno no le gusta Que le digan que su hijo es feo Digamos si ustedes tuvieran hijos O que lo que uno hizo es feo Pero A muchas veces Cuando ustedes trabajan En sus propias cosas Ustedes se enamoran de eso Pero pierden la perspectiva Posiblemente otra persona Va a ver cosas Que ustedes no ven Entonces siempre aprendan A recibir críticas Negativas Y positivas Pero eso sí Siempre que vayan a dar Una crítica A ustedes O que vayan a recibir Una crítica Asegúrense De que sean constructivas Vuelvo y repito Tu mapa No sé Tu mapa está interesante Pero la decoración Está un poco Saturada Entonces Entonces Posiblemente Para mejorar tu mapa Lo que tienes que hacer Es ordenar las construcciones Y que se vea Menos saturado Con menos colores Va a hacer que tu construcción Realce más Eso es una crítica constructiva O por ejemplo Tu mapa es algo aburrido La verdad Como que la jugabilidad Después de un tiempo Se siente pesada Como que ya no es divertida Entonces Yo podría tener esta idea Para que lo mejores O de repente Es que es el tiempo de espera Entre tienda y tiendas Demasiado largo Pues aprendan a dar Ese tipo de consejos ¿Vale? Por ahora Vamos a continuar chicos Continuemos con la clase Y lo que vamos a ver ahora chicos Es que vamos a pasar a hacer Los sistemas principales ¿Vale chicos? Los sistemas principales Acaban de ser bastante sencillos En comparación de otras cosas Que hicimos Recuerden que El del mes pasado Estuvo mucho más difícil Hola Hola Yejal ¿Cómo estás? 354 Bienvenido No te preocupes Está bien Vuelvo y repito A mí no me importa Que lleguen temprano o tarde A mí lo que importa Es que aprendan ¿Vale? Entonces No hay problema con eso Es que Axel No te contestaba Bueno Continuemos chicos Entonces Van a abrir su carpeta De Main Systems Y van a agregar El primer activador ¿Qué va a ser el primer activador? Va a ser el iniciador del juego Si notan Yo los coloqué en orden ¿Vale? Este es el que más Activadores tiene Tiene 7 Los demás generalmente Tienen 3 4 activadores Que no va a ser tan complicado De hacer El que más tiene Es este ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a crear Game Innie Entonces creen un activador Y pónganle Game Innie O inicio del juego ¿Vale? Si ustedes lo quieren poner En español Si lo quieren poner en inglés Como lo tengo yo Es lo recomendado Porque van a saber exactamente De lo que yo hago Y van a evitar confusiones Pero recuerden Que ustedes tienen la libertad De hacerlo como quieran Es su mapa Pueden tomar control de él Desde que se acuerden De cómo lo estoy haciendo yo Perfecto ¿Vale? Entonces cuando crean Game Innie Lo que van a hacer Es que van a crear Un nuevo evento ¿Vale? Y el nuevo evento Es muy sencillo Esto es cuando el juego Se crea Es decir Es el primer evento Que va a pasar Antes de que pase Cualquier otra cosa En el juego ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Son simples cosas Lo primero que vamos a hacer Es iniciar la cuenta regresiva Ya sabemos que Todo lo que hemos creado Que tiene cerebros digitales Como lo que hemos hecho O controladores Siempre empezamos Con un timer Que es el que nos controla Casi todo el juego Entonces lo que vamos a hacer Es activador ¿Vale? Perdón Mundo Activador Y Perdón Ya me acordé Temporizador Y encender Temporizador regresivo ¿Vale? Encender Temporizador regresivo Nos va a poder crear Permitir crear una cuenta regresiva Como lo dice el nombre Es decir Que vaya de tal número a cero Y no viceversa Que no vaya contando Como un reloj Sino que cuente hacia atrás Y lo vamos a poner Con la variable Que ya habíamos creado Que se llama GameStart Vamos a contar acá La cantidad de tiempo Que ustedes quieran Que dure su etapa de compras Es decir En el juego No hay una tienda Y posiblemente No la voy a colocar Para este mapa Quiero que sea un mapa Que no esté tan enfocado A ventas Pero Vuelvo y repito Porque mi board me paga Ustedes sí deberían hacerlo Chicos Para que comiencen A ganar cosas De sus mapas Pero Acá si ustedes tienen Una tienda Lo recomendable Es que no dure Más de 60 segundos Porque va a ser aburrido Para los jugadores Con 10 segundos Va a ser muy corto Entonces pónganle 45 50 30 Pero no le pongan Más de 60 ¿Vale? Entonces Acá yo tengo 10 Vuelvo y repito Porque no tengo tienda Y Repetir temporizador Tiene que ser Verdadero ¿Vale? Ahora Una vez hacen eso Vamos a crear una nueva Que se va a llamar Asignar Y vamos a asignar Establecer carácter de string Esto Con lo que vamos a crear Es el nombre de la etapa Entonces vamos a poder cambiar El nombre de la etapa Muy fácil Desde activadores Cuando queramos ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seleccionar GameStatusText Ya lo habíamos creado Entonces seleccionen Esa variable Y eso es lo que va a guardar Es el nombre del juego O el nombre de la etapa En la primera etapa Se llama Comprar objetos Entonces simplemente Colóquenle ese nombre ahí Entonces ponen Introducir en la segunda opción Y ponen el nombre Que quieran introducir En mi caso es Comprar objetos En inglés By items Y el icono de la T Que yo siempre uso Para el tiempo ¿Vale? Segunda opción Ya está La tercera y la cuarta Simplemente es decirle al juego Mira Yo voy a tener una etapa De construcción Y quiero que mi etapa De construcción Dure 90 segundos Es decir Un minuto y medio Y que cuando inicie La etapa de construcción Le des 100 bloques Al jugador O le des 200 O le des 400 Y eso es lo que vamos a hacer Entonces ¿Cómo lo hacemos? Agregan una opción Que se llame Asignar Van a seleccionar Configuración de valor La primera opción Que van a poner acá Es una variable global Que se llama Building Time ¿Ok? Acá le dan agregar Crean la variable Y seleccionan Building Time Acá seleccionan La cantidad de tiempo Que van a tener Los jugadores Para construir En mi caso Es minuto y medio Recuerden que cada minuto Son 60 segundos Un minuto Más 30 segundos De medio minuto Entonces en total Serían 90 segundos ¿Vale? Copian Pegan Y en la segunda opción Cambian la información ¿Vale? Le di a lo que no era ¿Vale? La segunda opción En mi caso Se llama Building Blocks ¿Vale? Crean una variable Que se llama Building Blocks O bloques de construcción Esto le va a decir al juego Cuántos bloques Va a recibir el jugador Yo le puse Que cada jugador Reciba 100 bloques Esto parece mucho Pero recuerden Que en el juego Los jugadores Van a tener la opción De mejorar los bloques Entonces Por ejemplo Si ustedes tienen Un bloque nivel 1 Solo ocupa un bloque Pero si tienen Un bloque nivel 4 Van a tener 4 bloques O 4 Van a haber gastado 4 bloques En un solo punto Entonces Posiblemente Solo van a poner Poner muchos menos bloques Entonces Por ejemplo Si dividimos 100 entre 4 Entre 4 Perdón Nos va a dar Más o menos 25 bloques Nada más De máximo nivel Entonces en realidad No es mucho Eso es lo que quiero Que tengan en cuenta Listo Y ya tendríamos El primer activador El primer activador Vuelvo y repito Se llama Game Inni ¿Vale chicos? Game Inni Es eso Es como se darán cuenta Es muy sencillo Chicos Es algo que Que no es muy complicado Ahora vamos a hacer Este que es importantísimo Esto les va a traer Recuerdos A los que estuvieron En el minicamp Ya de torres Y es que vamos a tener Dos activadores Uno que se llama Temreg Red Y Temreg Blue Lo que va a hacer Es registrar Las opciones Para cada equipo Solo vamos a empezar A crear Con el robo ¿Vale? Pablichi Pon atención Creo que era Pablichi El que me preguntó O era Chris Matías Si estás acá Mati Revisa esto Porque eso te va a funcionar ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es configurar Todas las variables Para que no tengamos Que crear muchos activadores Sino que con un solo activador Pueda funcionar Para ambos equipos En el futuro ¿Vale? Es decir Hacemos más trabajo acá Pero después Cuando hagamos más activadores Vamos a tener menos activadores ¿Vale? Entonces Esto es lo que le dice O lo que vamos a hacer Kaka Es que cada vez que un jugador Entra al juego El juego le va a decir Ah mira Tú eres del equipo rojo Entonces mira Esta va a ser tu base Y lo vamos a guardar Como una variable Esta va a ser tu base Arco Lo vamos a guardar Como una variable Tú haces gol aquí Lo guardamos Como una variable Tú eres de tal equipo Y lo guardamos Como una variable Entonces Cuando hagamos un activador Vamos a tener que hacer Un activador Para el equipo rojo Y para el equipo azul Simplemente le vamos a decir Eh mira Yo ya le creé una variable Coge esa variable Y teletransportalo A esa variable Que se llama Base del equipo Mucho más sencillo Nos evitamos hacer Muchos scripts con esto ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear El primer activador Yo le puse TeamREG Red Que es un acrónimo De registro del equipo Rojo ¿Vale? Si ustedes quieren darle colores Como lo tengo yo acá Simplemente coloquen Las etiquetas normales Yo le puse Un asterisco R Y con eso coge el color Para que sea más fácil De editar para mí Para saber Que estoy haciendo ¿Vale? Entonces Vamos acá Y lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Una nueva acción ¿Vale? Entonces La primera opción Es lógica del juego Cuando el jugador Entra al juego Es así de sencillo Lo único El único filtro Que vamos a tener Es un filtro O una condición Que es para cada equipo Va a ser una condición diferente La condición para el equipo Rojo Es que sea el equipo rojo La del azul Es que sea el equipo azul Se seleccionan Equipo del jugador Y ahí van a colocar Jugador en el evento Va a ser Sí ser El equipo rojo Esto va a configurar Para que básicamente Solo los del equipo rojo Ejecuten este Y solo los del equipo azul Ejecuten el otro ¿Vale? Primera acción Ustedes pueden dar Un mensaje de bienvenida Sin embargo Yo no lo coloco Pues lo tengo yo colocado Pero no es necesario ¿Vale? Y ustedes ya saben Cómo hacerlo Lo que les voy a enseñar Es a configurar esto ¿Vale? Entonces vamos a pausar Un segundo ahí Lo primero que vamos a hacer Antes de configurar Todas estas variables Es básicamente Cerrar acá Y vamos a comenzar A construir Las áreas del juego Si se dan cuenta En mi juego Hay muchas áreas ¿Vale? Todas estas líneas azules Son diferentes áreas Y si se dan cuenta Se repiten las áreas Tanto el equipo rojo Como el equipo azul Tienen las mismas áreas Digamos que recuerden La clase número 2 Donde aprendimos Cuáles serán esas áreas Y las vamos a crear De una vez ¿Vale? Entonces para poder crear áreas Simplemente seleccionen Acá en el centro Donde dice Modo de creación Y van a tener Esta interfaz ¿Vale? Lo primero que vamos a crear Es una área Que va a estar En su Alrededor del arco ¿Vale chicos? Recuerden que este bloque Que construyeron acá Es su área Y esta va a ser la zona Donde van a aparecer Los jugadores Cuando mueren O cuando reviven Entonces creen un área Que cubra esa parte Recuerden Tiene que estar sobre el piso ¿Vale? Que literalmente cubre Ese espacio Van a crear una Para cada equipo ¿Vale? Si se dan cuenta Acá también tengo La misma área Y esta es para el equipo azul Pero es el mismo área Ocupa el mismo espacio ¿Vale? Una vez tienen Esas dos áreas creadas Les van a poner nombre ¿Vale? La del equipo azul Se va a llamar Spawn O aparición Equipo azul La del equipo rojo Se va a llamar Aparición Equipo rojo Si se dan cuenta Son las que están Seleccionadas en amarillo Y si se dan cuenta Es la misma área Pero Para dos equipos ¿Listo? Acto seguido Van a volver al menú normal Y van a crear otra área Esta área Se va a llamar Área de base O sea Donde está la base De cada equipo Lo que tienen que seleccionar Es una esquina La esquina Donde se acaba El área de construcción Y seleccionan Hasta el otro lado Pero Justo en el borde Donde deja de ser La base de su equipo ¿Vale? De nuevo Crean una para el equipo rojo Y otra para el equipo azul Y las van a renombrar Acá yo la tengo Como base blue Que pueden verla acá Es el área seleccionada amarillo Para el equipo azul Y base roja Que es el área Que ahora está seleccionada amarillo Estoy trabado Eso Un segundo ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo volar? Ya Para el equipo rojo ¿Vale? Si se dan cuenta Aguarca toda la base Y también quiero que noten Que ocupa mucho espacio Hacia arriba Porque solo en esa área amarilla Es donde el jugador Va a poder construir Y finalmente El área importante Que van a crear al final Se va a llamar Full arena Que básicamente Lo que quiero que cubran Es toda el área jugable ¿Vale? Si van a ver la parte amarilla Es todo ocupa de lado a lado Todo el espacio Es la única que no es repetida ¿Vale? Y lo que van a hacer al final Y lo único que nos falta Es que vamos a crear Justo donde está el arco De sus equipos ¿Vale? Donde pusieron el arco De cada equipo Van a construir Esta línea ¿Vale? Es justo una línea En la mitad Acá pueden darse cuenta Que yo creo que estos bloques Al otro lado también existe Pero quité los bloques Para que lo puedan ver ¿Vale? Y si se dan cuenta Es solo esta línea de acá Que está aquí en la mitad Ambas le van a cambiar el nombre Entonces Por ejemplo La del lado del equipo azul Que la están viendo Seleccionada en amarillo En este momento Esa línea Que es un área Le van a poner Gol O sí Gol Equipo azul A la del equipo rojo Le ponen equipo rojo ¿Vale? Entonces ya recuerden Que creamos el área Donde aparecen los jugadores Que se llama spawn La base Que es donde van a construir El gol Y el área Que cubre toda El área de juego ¿Vale? Entonces Si ya tienen Esa parte cubierta Lo que vamos a hacer ahora Es Crear Un par de cosas más ¿Vale? Entonces Por ejemplo Gren Matías Me estaba preguntando Profe ¿Cómo hago Para que cuando pase Tal cosa En el juego Le den puntos A mi equipo? Y aquí la respuesta Esto ya lo habíamos visto En la clase Número 1 Lo que haces Es que justo Al lado donde está el arco Vas a crear un hueco En el piso Esto va a estar cubierto Al final Pero obviamente Yo se los muestro Para que lo puedan poner Es que van a colocar El bloque que les enseñé A colocar de puntaje Y justo al lado De él van a colocar No un área Sino una ubicación Para poder colocar ubicaciones Seleccionen esto Y van a ver que cambia de azul Para áreas Es azul Como pueden ver acá Para locaciones O ubicaciones Se pone amarillo Y colocan Una ubicación Justo al lado De ese bloque ¿Vale? Lo que vamos a hacer Con activadores Es que luego Cada vez que el jugador Haga un punto Vamos a crear un bloque De litio acá Que le va a dar energía A esto Y va a hacer el punto Por los otros Tiene que crear Uno para cada lado Es decir Uno para el equipo rojo Y uno para el equipo azul Como se darán cuenta Cada lado tiene lo mismo Pero están invertidos Los colores ¿Vale? Entonces Si yo estoy En la base roja El cubo Va a ser azul Y la ubicación Acá se va a llamar Blue gets point O el equipo azul Obtiene un punto ¿Vale? Si se dan cuenta En el equipo rojo Pero acá dice Blue get point Es donde obtiene El punto del equipo rojo Y viceversa En el equipo azul Van a colocar Un cubo rojo De esos Y le van a poner De nombre El rojo Obtiene puntos ¿Vale? Que es Red gets point Una vez tienen esto Ya podemos volver A nuestro activador Chicos Y lo que hacen Es volver acá Y vamos a Comenzar a configurar Todo como se debe ¿Vale? Entonces vamos a crear Un nuevo Una nueva acción Vamos a dejarle Asignar Y esa asignación Que vamos a hacer Perdón chicos La vamos a hacer acá Me dio algo de Me atoré un poco Pero bueno Lo que vamos a hacer Es ir a configuración De región Y en configuración De región Vamos a crear Una variable privada Entonces para esto Seleccionen Biblioteca de funciones Variable privada Tipo jugador Región Y una vez tienen esto Recuerden que casi Todo lo que vamos a hacer Acá son variables privadas Van a crear una nueva Variable que se llame Team Region Base Si se dan cuenta El inicio de casi Todas es el mismo Lo que cambia es el final Para que ustedes sepan Que se hacen parte De lo mismo Pero que son Como subtipos ¿Vale? Entonces acá Vamos a colocar Team Region Base Y Tienen que seleccionar Jugador del evento Y vamos acá A seleccionar La base De su equipo rojo Entonces ya saben Elegir región Acá tienen los nombres Y van a seleccionar La base del equipo rojo ¿Vale? Lo que hacen es Copiar Pegar Y van a cambiar La información Entonces Acá ya no van a poner Team Region Base Aparte de eso Van a crear una nueva variable Que se llama Team Region Goal O Goal del equipo O gol de equipo Básicamente O región de gol Y vamos a seleccionar esa Y lo que vamos a hacer acá Es seleccionar El equipo contrario ¿Vale? Esta es la única Que va en el equipo contrario Recuerden que Que básicamente Donde se hace el gol Es ir hacia la base enemiga ¿Vale? Entonces como hacemos eso Elegir región Y acá van a seleccionar Goal blue Recuerden que estamos en el rojo Entonces Vamos a seleccionar El equipo contrario Que es Goal blue ¿Ok? Entonces seleccionen Goal blue Básicamente Que es la base Seleccionamos Goal blue Y ya estaríamos Con la siguiente variable ¿Vale? Ahora Vuelvan a copiar esto Vuelvanlo a pegar Y esta vez Cambien la siguiente información Team Region Spawn Que es donde van a aparecer Los jugadores Es decir Esta de acá Esta ya la teníamos creada Y van a seleccionar La región De su equipo rojo Donde aparecen Los jugadores Recuerden que ya les pusimos Nombre Y en mi caso Es SpawnRate Listo Ya tenemos esto Aparte de eso Tenemos esta Que es Red GetSpawn ¿Ok? Si se dan cuenta Esto es algo diferente Aquí ya no copiamos Y pegamos Sino que agregamos Una nueva Se llama Asignar Y en vez de región Vamos a configurar El lugar ¿Vale? Y para configurar El lugar Bajamos acá Seleccionamos Y creamos Una nueva variable Que se llame Team LockStore Team LockScore O Posición del puntaje O donde hacen el punto Y acá Vamos a seleccionar Una posición Entonces seleccionamos La que dice Equipo rojo Hace puntos ¿Vale? Que ahí es donde Vamos a colocar El bloque Para los puntos Y ya en este punto Su jugador Automáticamente Va a tener Todas las regiones Configuradas Entonces ustedes Nunca más van a tener Que decirle al juego Hey Si está entrando A esta región O a esta Ejecutalo para el equipo rojo O el equipo azul Simplemente Para ambos va a funcionar ¿Vale? Pero Vamos a agregar Un par de cosas más Y es Imagínense que su jugador Entra al juego Y por una u otra razón No elige un personaje ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es que va a tener Un personaje Por defecto ¿Vale? Y lo que necesito Que ustedes hagan Es Básicamente Que le den Que le den El personaje Que esté Más balanceado O más Neutro Por así decirlo En mi caso El jugador neutro Es el mediocampista Entonces le vamos a dar Ese personaje ¿Qué hacemos? Darle las Opciones que normalmente Tiene ese jugador Entonces se van acá A asignar Asignar valor Y recuerden que teníamos Una variable Que nos permitía elegir Cuántas balas Va a tener Ese jugador Entonces Players Max Bolts Que es cantidad De balas máximas Recuerden que eso es Una variable privada Entonces van a jugador Variable privada Tipo valor Player Max Bolts El jugador Como 5 Recuerden que ese es el personaje Tiene como tal 5 Entonces tienen que darle La misma cantidad Acá Van a agregar Una nueva Se llama Asignar Asignar Tipo de objeto Y acá Editan de nuevo Van a seleccionar Una variable privada Porque recuerden Que ya les dije Que casi todas van a ser privadas Entonces variable privada Tipo objeto Y acá Jugador en el evento Recuerden que ya creamos Esta que es Hero Weapon Esto le dice al juego Que arma principal Va a tener el jugador Y acá seleccionan El mismo personaje Que le van a dar por defecto El arma ¿Vale? Copian y pegan Es decir Copiar y pegar Acá mismo Y a la segunda Van a hacer exactamente Lo mismo Pero le van a cambiar Eso por Hero Skill Hero Skill Va a ser Baller En mi caso Es la habilidad activa De su jugador Y ya está Con esto Ya su equipo rojo Cuando entra Tiene todas las configuraciones Para crear la del equipo azul Simplemente copian Y pegan Le cambian el nombre Y si se dan cuenta Tienen que cambiar La información Entonces Acá decía equipo rojo En el equipo rojo Si pasan al equipo azul La condición es para el equipo azul Y todas estas opciones Se invierten Entonces Si acá eligieron La base del rojo Pues acá cambian El activador copiado Y ponen la base del azul Y así sucesivamente Editan y cambian los puntos Como debería ser Que es para el equipo azul Puntos donde necesitan Tomar atención Recuerden que El único que cambia Es ese La región del gol Para el equipo rojo Es el gol del equipo azul Y para el equipo azul Es el gol del equipo rojo ¿Listo? Eso sería todo chicos Para que creen sus equipos Vamos a crear simplemente Un activador más Y vamos a dejar la clase Hasta ahí Porque lo demás Lo vamos a aprender A construir En las próximas clases ¿Vale? Entonces El último activador Se va a llamar Team Auto Join Y lo que va a hacer esto Básicamente Es que Les va a asignar Un equipo al jugador O les va más bien A decir que esperen Hasta que el juego continúe ¿Cómo hacen esto? Simplemente La misma acción El mismo evento El evento es Jugador Lógica del juego Jugador entra al juego Acá es muy importante Esto solo se va a ejecutar Cuando El juego ya fue iniciado ¿Vale? Si un jugador entra Cuando ya los jugadores Están jugando Entonces Acá agregamos una opción Nos vamos a Matemáticas Comparación numérica Y en comparación numérica Vamos a crear Una nueva variable Que se llame GameStatus Es una variable global Tiene que ser Mayor que cero Cero significa Que están en etapa de compras Mayor que cero Significa que ya empezó El juego ¿Vale? Y lo único que hacen Es enviarle un mensaje Entonces se van a Jugador Enviar mensaje al jugador En el chat O mostrar info en charla Y ahí Colocan la siguiente información Mostrar info de charla A jugador en el evento El contenido es Jugarás para la próxima ronda Y ya está Chicos Felicitaciones En este momento Ya acabamos Todo el contenido De la clase De hoy ¿Vale? Bing 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 ¡Gracias!